Saludos a todos los estudiantes de Espanol del primer curso de secundaria en Egipto en las clases virtuales de Espanol. La clase de hoy presentada por Senyora Lim Rifai, Idar al-Sheikh Zayed, hoy estudiamos la segunda unidad. La clase de hoy presentada por Senyora Lim Rifai, Idar al-Sheikh Zayed, hoy estudiamos la segunda unidad en el primer curso de la clase 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 de la clase. Me, 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 me Don de es adate de las estafesas que utilizamos preguntas en el lugar y lo significa ¿a dónde? pero es su país y lo con pronunciado con la que me dice. Don de bebés ¿a dónde está viviendo? y yo lo conozco que estaba en el siguiente pregunta que había sido en el lugar, y hubiera en la respuesta de travese a mí que lo trabajo con la culpabilidad. pero aquí hubiera en la respuesta de cuando me dice demente, ¿dónde? ¿bí? ¿Ali? Si usted dice que alguien dice que estaba en el siguiente pregunta, ¿y le pido? bien, yo le pido y le pido, El Ali B.B.N.Z. ¡Bravó! ¡Bravó! ¡Bravá! ¡Bravá! Derecemos también con otros. En el siguiente. En el siguiente. Cuando me gustaría preguntar sobre el ejemplo que la persona está ante él. Pero ¿es preguntarle dónde? ¿Dale? ¿Dale? ¿La de la estación de la estación? ¿Dale? 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 Salud. ¿Dale? ¿Verdad? Esplanar. ¿Esta? ¿Dale? Cuidado? ¿Dale? Laござ seven sigesti. Una mycket más, bueno. ¿Dale? ¿Cuál. ¿Dale? 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 Aquí tú. ¿Dale? L director. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Me llamo ìiplocí. E2 también me preguntan. ¿Ves? Si me preguntan. Cuando yo le voy a hablar, ¿qué es? Tienes que escuchar. Me voy a escribir. Me voy a escribir. De nada más. Hola comoteyamas. ¿Cree? Bueno. Cuando yo le dices. Hola comoteyamas. ¿De nada más? ¿Qué es? Me llamo ìiplocí. Me llamo ìiplocí. Yo mi llamo ìiplocí. Traderamente me llamo ìiplocí. Pues ellos irlitud delante. Bueno, ¿no ya comió? ¿Qué es eso? Nosotros somos dos Mociríos, pero yo soy de la Cámara, otro otro de Iskendria, otro de Alemania y demás. Pero yo soy de Alejandria. Pero yo soy de la Cámara. Yo soy de la Cámara, pero yo viví en la Cámara. ¿Y tú? ¿Quién es tu? ¿Quién es tu? ¿Y tú? ¿Quién es tu? ¿Quién es tu? Yo soy de la Cámara. Yo soy de la Cámara. ¿Quién es tu? ¿Quién es tu? ¿Quién es tu? Yo soy de la Cámara, un fin de la Cámara. ¿Quién es tu? ¿Quién es tu? ¿Quién es tu? ¿Quién es tu? Quiero ver el rado, el rado. ¿Quién es tu? ¿Quién es tu? Quiero que así mires, cualquier de la Cámara, tu puede hacer el diálogo. Se no te tiene mucha cierta... Es decir, que la Cámara no tiene cierta... ¿Quién es tu? ¿Quién es tu? ¿Quién es tu? ¿Quién es tu? Usted va a organizar el rado, ¿Quién es tu? Y en este momento, también me da sentir que el diálogo se entiende. Hay un interés entre ellos y el que, no es un interés, sino que no es un interés. Vamos a empezar el día de hoy, vamos a estudiar algo en la ciencia de la cultura. Vamos a conocer sobre las miembros de la faca de la lengua de español. Las facas de la lengua de español se acumulan a tres miembros. ¿También se acumulan? ¿Qué le decimos? La primera, la primera, la segunda, la segunda, la segunda. La primera часть es la parte del nivel de ER. La parte del nivel de ER es la parte del nivel de ER. La parte del nivel de ER es la parte del nivel de ER, la parte del nivel de ER y la parte del nivel de ER. ¿Cómo se suficiente cuando tienes que entender las cosas que cualquier nivel de ER? Yo le digo, hoy día en día, voy a explicar a la primera vez en el idioma que se ha enseñado en el idioma español, y es el idioma presente. Yo sé que cualquier cosa tiene que se losing a la base y se llaman el idioma. Y la otra vez, la otra vez, la otra vez, es la parte del idioma. Esta es la parte de la aplicación, y la otra vez, la otra vez, la otra vez, dice la otra vez. Y el tercero que se trata de la serie de las cifras de la cifras del cuadrado, la cifras de la cifras de la cifras de la cifras del cuadrado. Y yo, bebo, to, bebes, y yo, bebe. Entonces, déjame ver que tiene una manera de maier de suyo, el que es una, que es una, y tú, el que es una, y tu, el que es una, y el que es una, y el que es una, y el que es una. Esto es la maier de suyo. Voy a venir al primer grupo, la que se basa con AR y escritó el AR. En el verbo, en el verbo. La palabra es la palabra. 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 y se termina con el AR. Beber, es decir, es un beber. Sabemos que el fútbol también se termina. ¿Tienes que alguien se termina o se termina? ¿Tienes que se termina con algo? Para el verbo practicar. 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 Fútbol de la primera vez. Y se termina con el AR. ¿Tienes que se termina con el AR? En este caso, en este caso, ¿qué es lo que dice? ... El siguiente día en Nación se dice que el diáloga está en Número y el compañero de la Zambílida. Ella dice que el de estudiantes es el de la edad del programa, donde estaba listos. Esto es lo que dice el estudiante es la fíjera. Esta es lo que dice la fíjera de la fíjera, y lo dice la fíjera de la Fíjera. En el primer lugar, el primer lugar, es un primer lugar. Entonces, se dice con tu. ¿Donde estudias? ¿A dónde te estudias? ¿A dónde te estudias? El nuevo compañero dijo aquí en la escuela del Ormán. Yo voy a estudiar aquí en la escuela del Ormán. ¿Cómo se llamó tu profesor? ¿Y el profesor de ti? El nuevo compañero dijo Ahmed Mohamed. ¿Es del Cairo? Él vive en los profesores. Él es del Cairo y vivió en los profesores. Él tiene 28 años y tiene 28 años. Él dijo, ah, tengo una profesora. Pero yo tengo una profesora. Habla de ella. El verbo es con ella. Se llama Mariam Ali. Ella, Se llama Mariam Ali. Tiene 25 años. Habla de ella. 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 Espanol. ¿Y tú? ¿Qué lenguas hablas? El verb hablar es un idioma. ¿Qué lenguas hablas? Pero te cuentes las lenguas hablas. ¿Qué lenguas hablas? ¿Qué lenguas hablas? ¿Y tú hablas inglés y árabe? Yo hablo inglés y árabe. También estudiar español. Y también estudiar el lenguaje español. ¿Y tú hablas inglés y árabe? 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 ¿Se escucharon algo? ¿Y tú hablas inglés? ¿Quieres decirle profesor, el profesor, el profesor, el profesor, ¿no? ¿Y tú hablas inglés? ¿Qué haces con gente? ¿Qué haces con la imagen al aprocese del departamento y luego se asistirá la imagen? Yo tengo aquí una miembros de la ciencia. La ciencia es la ciencia. La ciencia es la ciencia. El FIALLE DE MECOMOHA TANIA, YBIZEM MAGA AL WEA, NORA ELLE HIA EIA, BACHOTLU A, TABLA NORA, BEBE, TE, PAR, LAMANIANA. ELBIRBU ESCOTCHAR, ELLE MAGNA HIE ESMA, MUSIKA IN THE AUTUBUS, BASTAMIJAL MESZIKA, WANA FILE AUTUBUS. TABLA, ENA RARES A SERVE ELBIRBU MAJOYO, ELBASIETA, HAZEF EL-AR, WALACHZT ENN KOL LEMGEMOOAHAT ELBIRBU ESCOTCHO, ELLE MAGNA HIE, ELBIRBU ESCOTCHO, MUSIKA IN THE AUTUBUS. الجملة لبعضها, EL-BOPE EVENES, ELBIRBU LARE, MASH METSARF في المصدر BEYECRAC, BEYECRAC EYE? الPERIODICO, الAHERAM. BEYECRAEGRAEGREIDA, LE Terre AERAM. عايزة أتصرف البرBIRBU LARE MAGNA HIE, البرBUL LARE MAGNET MAGNA HIE, BEHZF ال-AR, Bruja la primera rota. Bruja la tándrome. Borja la tándrome. Rusa la tándrome. Bruja la tándrome. Sua la tándrome. Once again. Adiós. Le to. Bebes en el Cairo. El verbo bebir. Mujer 3. Hizofte el er. Mujer 2. Bebes. Que lenguas ablar. El verbo ablar. Metisar. Fue una vez. Fue una vez. Fue un lenguaje. Te hablas. No. No. Fue un lenguaje. Fue un lenguaje. Yackel. En el Recreo. K. Dicen adate la estafaham. La ma'a o maza. Maza te ackel. En el Recreo. Dicen el break ya o lana. Nacd bale ni acuim klameta el Recreo. Léan na'an di un lenguaje. Dicen adate kambla. Hateqabalni. Fue un lenguaje. Bata'a qadam šwaiya. Beheza l'anwain. L'imakna'ha el break ou el fosha. Bata'a. K. Comis and el Recreo. Ana hazaft la R. Wosarft el verbo. Ho magemoua taniya. Ma'a to. Hattitlu nahaia a.s. Wibyan. Zai ma'na chaifahena. El shariha ddee. Bata'a riddli. El gomal. Bata'a mahaletha. Bata'a. 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 K. Bata'a. Bata'a. Que. Bata'a. Bata'a. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. 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 8. 10. 12. 13. 29. 23. 29. ¿Qué es lo que se llama? Carta o Gitarre. Khart el U, palabra en el N, con el a y. No está enоны y encima sin estar en brandonclán. Citar, y marginó. Merda, manicha si salga arriba el A o I ID o記acían. Conerei para seguirZ幹oncal por aqu одним89 y bailar un esclaventes anteriores, words y alternativas anteriores. jotka escuchan las熟 הנ Rifles енное Eat? Lo estamos dando el link. Emсолютó��. Losimb ediyor el timing. La textura se quном de habla dep rice. Me proponí un bolletino. ¿La motocicleta quiere decir qué? La textura se quite. ¿Qué es el botón de chayura? ¿Qué es el botón del recibir? Conocer el codón de hautání. Conocerucht la inventó una reta separada suficiente. Así, como la.. Contocer En Bellevite en españaструкقول. El botónكentón de langúwanderu. El chota'o'ma aha ó, bado, scha. Xarabe. El chota'o'ma aha ehe. Xa, chè. Tabo'a aha ihe. Xo, hu. Suftu las bocales? Xa, chee, chi. Xo, hu. Xo, hu. Xarabe, chefa, xirafa, ocho, juego. ¿Qué es el C? ¿Has escuchado? 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 ¿ Qué significa pilota? La pregunta. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe eso? más despacio, por favor, más despacio, ¿y tú todas más yODas más? A la mayoría de nosotros se siente un poco claro, es un curso de ácida, vamos a decir más despacio, por favor, más despacio por favor, lo más alto es que es un pedido de la vida que le haga escribe. más despacio es que el que le dice el personaje, se le dice el personaje de mí, se le dice el personaje. cómo se escribió. cómo se escribió. cuando me gustaría que me preguntara. Al verbo escribir. Cómo se escribió. Hacemos que es una agencia de miembros de miembros. Miembros de miembros de miembros. Muy bien. cómo, es la estación de la estación de los medios. cómo se escribió. cómo se escribió. cómo se escribió. Cuando usted quiere preguntar cómo escribir la palabra, cómo escribir la palabra, cómo escribir la palabra. ¿Más alto por favor? Cuando usted quiere decirle a él, le pido a él, le pido a él, no le pido a él. ¿Más alto por favor? ¿Más despacio por favor? ¿Más despacio por favor? La palabra de los demás debe ser que le pido o le pido a él. ¿Más despacio? ¿Más despacio de la diálogo? ¿Más despacio de la diálogo? Si aprende, ¿qué es lo que hiciste? ¿Vale? ¿Qué es el cuaderno de español? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Y vamos a empezar de escribir la diálogo? ¿Cuál es la diálogo? ¿Cuál es la diálogo? El código de la clava español aélar-'in a la clase en español. Él viene a abordar cómo se escribi– Master más launcher era más rápida andar. Qué significa tu nombre, Significa Feliz. Ihr cómo se escribir en español, Hismo, planteen cómo se instructional tiene quiere esse fighting, S-A-I-D. Se trata de escribir S-A-I-D. ¿Cómo se escribió la palabra? ¿Cómo se escribió Miguel? ¿Cómo se escribió Miguel? Miguel empezó a decir las palabras de ella. Seguimos en cómo se escribió para preguntar por. ¿Cómo se escribió una palabra en español? Es decir, la hija de ella. M, I, G, U, A, L. Miguel le dijo con la palabra más despacio, por favor. Más despacio, por favor. Él le dijo mucho más, si se me hacía. Miguel le dijo a él, ¿cómo se escribió? M, I, G, U, A, L. ¿Estás listo? ¿Có es la palabra? ¿Có es la palabra? ¿Quién 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 es la palabra? Es muy bien. Antes de abordar el idioma, vamos a comenzar albahçe en su clase de la clase. Las artículos determinados o son en los artículos determinados. ¿Qué es el álif o la am? ¿Eso el álif o el lang? ¿O como la hagan el álif o la angla? ¿Pero si el álif o la amlis es el álif o 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 el álif. L L La 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 Muy bien. 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 Muy bien.